Por tanto, señor Gordillo, le pido que pida disculpas en esta Cámara a esa línea roja que ayer traspasó y espero contar aquí con el respaldo también de la bancada del Partido Popular. Gracias. A ver, si yo le pregunto a usted que si van a seguir utilizando las instituciones para perpetuarse en el poder, pues naturalmente usted se indignará mucho y me dirá que no. Lo que yo le gustaría y me gustaría preguntarle también es a la bancada socialista. ¿También están ustedes dispuestos a asumir el coste que este intento totalitario está haciendo el Gobierno? ¿Están ustedes dispuestos a asumir ese coste? Porque morirán en el intento, políticamente, naturalmente. Morirán en el intento, el pueblo español no es tonto y antes o después juzgará su actitud. Muchas gracias, señor presidente. Me lo deja usted votando. Antes de responder a su pregunta, señor Gordillo, quiero referirme a algo que hizo usted ayer y que es traspasar una línea roja. Usted ayer grabó un vídeo en un domicilio particular de un familiar de un líder socialista. Esa manera de amedrentar a un ciudadano que es familiar de un político progresista, de difamarle, de calumniarle y de hacerlo en la puerta de su domicilio, es una línea roja que no debería haber traspasado jamás y que usted lo hizo. Y, por tanto, lo que le pido es que en el turno de réplica pida usted disculpas, porque es inaceptable hacer eso para una persona que se dedique a la política y absolutamente inaceptable para una persona cuyo único delito es ser familiar de un líder socialista. La vía pública todavía es un sitio libre, que parece ser que el Gobierno da instrucciones al presidente del Tribunal Constitucional y esto no es una falta de respeto, es una descripción, señoría, una descripción de la situación que vivimos en España. Y sí, me enorgullece compartir con el Partido Popular la oposición a ustedes y a su designio totalitario, aunque nosotros lo hagamos con bastante más decisión que el Partido Popular, dicho sea de paso. Muchas gracias, señoría. Muchas gracias después de esta petición de coalición entre Vox y el Partido Popular que ha hecho público el senador de Vox. Mire, de verdad, no le puedo permitir las faltas de respeto que ustedes continuamente cometen con aquellos jueces y magistrados de este país que no dictan las resoluciones que ustedes quieren. No puedo, no puedo. Oiga, cuando hay una decisión de un tribunal en este país que es favorable a la tesis del Gobierno es porque se la dicta el Gobierno y cuando es contraria a la tesis del Gobierno es porque se la dicta la oposición, no se lo puedo permitir. Los jueces y magistrados de este país, el Constitucional, el Supremo, los TSJ, las audiencias provinciales, los juzgados dictan las resoluciones actuando con libertad de criterio, con independencia, separación de poderes, con un Gobierno que no solo respeta la separación de poderes, sino que tiene que salir en defensa de su reputación porque ustedes, la derecha y la ultraderecha, continuamente la mancha con esas proclamas que hacen siempre contrarios a tribunales de este país cuando no son favorables a las tesis que ustedes defienden. Dejen ustedes de hacer exageración y de decir mentiras porque España es un gran país y es una gran democracia y un gran Estado de Derecho. Gracias.